Tras varios años de crecimiento del manga en España, hubo un boom increíble y a raíz de ese éxito, muchas editoriales pequeñas empezaron a surgir en nuestro país. Podría estar refiriéndome perfectamente a ese boom post-confinamiento o post-pandemia, como lo queráis llamar, pero no, me estoy refiriendo a la burbuja del 2008. Y spoiler, la cosa no salió bien, muchas de esas editoriales se acabaron cerrando y de eso va el vídeo de hoy. De todas esas editoriales pequeñas que cerraron a raíz de esa explosión de la burbuja del 2008, que se le llama, y hacer un poco esa comparación con la situación que hay ahora, se puede comparar o no. ¿Podremos esperar cierres de editoriales en los próximos años? Pues eso es lo que vamos a ver. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es poner un poco de contexto, ver exactamente dónde está ese boom. Y para hacerlo voy a irme a Mangaland, al blog de MangaPrename, ya que cada año hace un recopilatorio, unas cuentas de cuántos tomos se han publicado durante todo ese año en nuestro país, en España. Entonces, bueno, pues yendo a esa gráfica, vemos que fue en 2008 cuando se llegó al primer pico, y a partir de ahí empezó a descender, que podría decirse que es cuando explotó esa burbuja del manga en España. Hubo unos años muy oscuros entre 2011 y 2014, ya en 2015 vemos esa recuperación, en 2020 fue el confinamiento, por eso se publicó menos, y 2022 es de nuevo ese pico, ese boom increíble, llegando a los 1300 tomos publicados en España. Entonces, pues lo que vamos a hacer es comparar precisamente este 2022, el año pasado, digamos, y el año ocurriente, y compararlo eso con el 2007-2008, que es cuando vemos ese boom de la primera burbuja del manga. Creo que es un poco complicado explicar las razones de ese crecimiento del manga en España durante el 2008, pero para mí, yo creo que para más personas también, creo que estuvo un poco impulsado por el éxito de obras como Naruto, que se conocía en todo el mundo y en todas partes, todo el mundo conocía a Naruto, también por supuesto One Piece, Death Note, ese tipo de series que eran muy populares en ese momento, y que estaban llegando a más público del que en un origen tenía el manga. Entonces, bueno, pues a raíz de ese éxito, las editoriales grandes empezaron a publicar más manga buscando ese nuevo Naruto, o sea, alternativa a Naruto, al mismo tiempo que, pues, obviamente, pues, emprendedores de ese momento, pues, veían la posibilidad de crear su propia editorial, ya fuera publicando manga, manga coreano, o publicando euromanga, o amerimanga, o incluso, pues, el propio manga japonés, o sea, el comic japonés, que es el manga. Y el boom de 2022, yo creo que todos sí que lo entendemos, que es, pues, principalmente el confinamiento, a raíz del confinamiento, pues, mucha más gente empezó a leer manga y a ver anime, en busca de esas aficiones, de ese entretenimiento, y, bueno, pues, es lo que explica luego el crecimiento del mercado, que haya más lectores, y las editoriales grandes, pues, empiezan a publicar más manga, e incluso, pues, esas licencias que fueron negociando pre-pandemia, o durante la pandemia, o en el tiempo en el que las estuvieran negociando, pues, llegaron ya post-confinamiento. Entonces, pues, esas licencias se acumularon y fueron saliendo, pues, durante los años posteriores. Todo eso se suma, además, pues, el nacimiento de nuevas editoriales, como Arechi, Kitsune, y muchas otras que vamos a ver luego. Y, bueno, ahora vamos a volver al pasado, vamos a ver cómo fueron surgiendo esas editoriales, porque no surgieron todas de golpe en 2008, sino que fueron surgiendo poquito a poco hasta que llegó, pues, ese boom de 2008. Y, bueno, pues, tenemos que remontarnos a 2005, que fue cuando nace la editorial Medea, que a lo mejor mucha gente no la conoce, pero, bueno, publicó títulos principalmente de cómic español con estilo manga, por ejemplo, 3x1 o Yaruki. Y, además, publicó, perdón, cómic coreano, un título súper conocido, que es Goon, además de otros títulos como Platina o Legend. Ese mismo año también nace Panini Manga, que, obviamente, pues, todo el mundo conoce Panini a día de hoy, sigue publicando mangas, un editorial, pues, de las grandes. En ese momento también la cúpula que ya publicaba cómic, pues, de otros países, empieza a apostar ahora por la línea de Fidesigino, por la línea Mangua, de cómic coreano, y por la línea BL, o ya hoy, que era como se conocía en aquel entonces. Y también, en 2005, nace Recerca Editorial, que publicó cómic chino, como, por ejemplo, Diu Diu o The Celestial Song. Al año siguiente, en 2006, nace Banzai, que publica un título bastante famoso y que se ha recitado recientemente en España, que es Chicho Terremoto, además de Georgie, de Yumiko Igarashi, y otros títulos manga. Y ese mismo año también nace Ice at Lance Ediciones, con, principalmente, cómic chino, como, por ejemplo, Tigre y Dragón o Melodía del Infierno, y cómic coreano, como Art Angels. Año 2007, dos editoriales más. La primera de ellas es Filabo, que ya existía como empresa, hacía otras cosas, pero, pues, en 2007 empieza a publicar cómic coreano. Entre ellos, Las Joyas, Recast o XS. Además, ese mismo año, la editorial Dolmen, que también ya existía, ya hacía otras cosas, pero en 2007 empieza a publicar manga, y algunos de los títulos que fue publicando en esa etapa, pues, encontramos Wild Adapter, encontramos Bajo el Aire y otros títulos. Año clave, 2008, y año también de nacimiento de muchas editoriales, como vamos a ver ahora. Empiezo por Dreamers, que publicó varios tipos de cómic, y entre ellos, un manhwa llamado Yureka. También tenemos a Imo, que se deletrea I-M-H-O, que publicó dos mangas, que fueron Cinderella e Intermezzo. También tenemos a Ediciones Sin Sentido, que publicó el manhwa La Historia de mi madre. Tenemos a E-Yago, o E-Lago, no sé muy bien cómo se pronuncia, que publicó el manga BL, Bésame Profe, tanto en castellano como en gallego, que fue la primera y única vez que se publicó un manga en gallego. Y, por último, el nacimiento de No Evolution, que es un editorial que sigue activa a la de hoy. Empezó, sobre todo, con manga occidental, digamos, o Ameri, perdón, Ibero Manga, creo que se le llama. Y, bueno, pues, poco a poco se fue adentrando más en el manga o cómic japonés. Y, por último, en 2009, tenemos a RBA Libros, que publica varios mangas relacionados con el universo de Mazinger Z. Creo que fueron dos títulos. Y también tenemos El Nacimiento de la Línea Manga de Astiberry, que publicó mangas, como sobre todo de Shigeru Mizuki. Y, bueno, pues, para quien no haya llevado las cuentas, en ese periodo de cinco años nacieron, o se apostó más por el manga o manhwa, un total de quince editoriales, que son una barbaridad. Entonces, pues, ahí, obviamente, se entiende también el aumento del número de tomos publicados en España. Y, bueno, pues, ese aparente boom que luego, pues, acaba explotando. Y es que, mientras surgían editoriales, se estaban pasando muchas más cosas en el mercado de manga en España. No hubiera sido el nacimiento de editoriales. Y, bueno, pues, para demostrar un poco esto, pues, vamos a ver noticias relacionadas con ese momento, con esa época. Y es que, en 2006, la editorial Glenat, una de las grandes en este momento, anuncia una subida de precios de su línea manga. En 2008 le toca a Hebrea, con otra subida de precios. En 2009 vuelve a ser Glenat la editorial a subir precios, en este caso a su línea manga en catalán. Y años posteriores, ya en 2011, a consecuencia de toda esta crisis económica y la explosión de la burbuja del manga, pues, también le llega el turno al planeta, aunque sea años más tarde, pero, bueno, también la consecuencia de todo esto que estábamos viendo en ese momento. Y ahora volvamos al presente. Vamos a esa época confinamiento, vamos a ir un poquito antes, un año antes, al 2009. Y a partir de 2009 hasta la actualidad vamos a hacer ese repaso por todas las editoriales que han ido surgiendo. Así que, bueno, empezamos por el 2019, que fue el año que, aunque Oso, Satori y Babylon ya existían y ya estaban publicando, fue en 2019 cuando de verdad empezaron a apostar por su línea manga, también llegaron para estrenarse Fuyur, héroes de papel con su línea manga, y Kodai. En 2020, el año del confinamiento, surgieron Arechi, Kitsune y Odaiba. En 2021 llegó el turno de Shock Dome, de Hydra, de Sekai y de Moondust. En 2022, a Raos, porque llega Salvat con sus coleccionables de Fairy Tail, llega Kimmo, llega el Manga Line 2.0, llega Distrito Manga, Tengu, Kibuk, Kabe, que es la editorial que publica manga en euskera, Kaji Manga, que es la editorial que publica manga en catalán, y Locura Manga Line. Y ya en el año actual, en 2023, han surgido editoriales que son Lucifer, Monstruos, que ya publicaba cómic, pero ahora publica también manga, Bueno, Adari Nobles y Tsubaki, que pertenece a Dormen. Y de nuevo, pues hacemos esa suma y vemos que en ese plazo de 5 años surgieron, o se ha puesto verdaderamente por el manga, un total de 26 editoriales. O sea, flipa la cantidad de editoriales que surgieron en ese momento. Y bueno, si en la época de 2008, un poco la excusa o la razón de subir precios era la crisis económica mundial, que obviamente, pues sí existía y estaba ahí, porque posiblemente, pues era la razón principal de esa subida. La razón de 2020 y posteriores, pues ha sido la crisis del papel. Y bueno, pues vamos a hacer ese repaso de nuevo por las noticias que estaba pasando en ese momento. Y es que en 2019, pues norma editorial sube precios, en 2021 lo hace Panini, en 2022 lo hace Milky Way y ECC, y en 2023 lo hace Arechi, Kitsune, Planeta y Distrito. Posiblemente me haya dejado alguna, porque hay subida de precio constantemente, pero bueno, para que os hagáis un poco esa idea de esa subida de precio que estaba pasando, y comparar un poco con lo que sucedía en aquel entonces, en el 2008. O sea, 2008 versus 2023. No sé si empezáis ya un poquito a ver por dónde voy, y es que bueno, pues como decía al principio, spoiler, en 2008 muchas editoriales que surgieron empezaron a desaparecer, a cerrar, a morir. Y bueno, pues qué pasará en esta época de 2023, pues ya lo veremos. Pero de momento, pues vamos a explicar lo que sí que sabemos, que es pues todas esas editoriales que cerraron entre 2000, bueno, años anteriores a 2008, un poquito antes, y años posteriores a ese 2008. Bueno, pues vamos a dar ese repaso por las editoriales que cerraron durante esa explosión de la burbuja de 2008, y empezamos un añito antes, en 2007, con el cierre de Recepca Editorial. Que vamos a la noticia original, y bueno, pues ahí explica el fundador, o, bueno, que sí, el jefe de la editorial, digamos, explica que era un proyecto muy personal y que, bueno, pues que la campaña navidad había sido desastrosa, que no le salen los números, y bueno, que dice que la editorial no va a cerrar, que va a seguir, pero que él como que ya va a estar en un segundo plano, pero bueno, al final la editorial sí que cierra, deja de publicar sus cómics, y es el adiós definitivo a Recepca Editorial. Después pasamos a 2008, con la editorial Medea, que en este caso la noticia, en este caso tengo la noticia de Mission Tokyo, en el que, bueno, pues se publica que la editorial va a vender sus acciones, y que, bueno, que por lo tanto, pues que ya dejaría de existir, bueno, que cualquier otra empresa podía comprar esas acciones y continuar la empresa, pero bueno, spoiler, de nuevo, no pasó. Ese mismo año hay un caso similar, que es el de Isaac Lanz, que de nuevo, pues pone en venta la editorial, y bueno, pues, eso explican, pues que ellos no pueden continuar con la empresa, y que, bueno, pues que si alguien quiere seguir el testigo, pues que bienvenido es, y que se puede quedar con las licencias y toda la pesca, pero bueno, pues nadie la quiso, y pues murió, y todas sus series, pues dejaron de continuarse. En el caso de Banzai, pues, no hubo un comunicado como tal, o al menos yo no lo he encontrado, pero bueno, básicamente, pues los mangas que tenían no vendían lo suficiente, y acabo, pues, cerrando. En el caso de Dreamers, que es otra editorial que cerró en 2008, bueno, pues ellos explican que, bueno, salió una noticia que ellos decían que, que aunque estaban un tiempo desaparecidos, que no se preocuparan a la gente, que ellos iban a volver, pero la editorial nunca volvió, y desapareció sin más. Y por último, en el año 2008 también, tenemos el caso de IMO y de Ediciones Sin Sentido, que, bueno, pues en este caso no fue un cierre anunciado, sino simplemente ellos publicaron X tomos, y ya no publicaron nada más en cuanto a manga y manga. En el año 2009, el año siguiente, bueno, RBA Libros ya sigue publicando cosas, es una editorial muy grande, pero simplemente, pues, dejó de publicar manga, ya no publicó nada más. También tenemos a Eyako, la editorial gallega, que en este caso, pues, desaparecieron, no publicaron nada más, y, pues, la obra que estaban publicando se quedó cancelada. Manga Line también cerró en 2009, fue su último año de publicaciones, que, bueno, es una historia bastante larga, hubo muchísimos problemas con Manga Line, es un follo muy grande, entonces, bueno, pues, si queréis saber más de la historia de Manga Line, os invito a que vayáis al canal de ellos, de Coaching Pop, y vayáis a esa historia, y la escuchéis por todos mismos. Y, por último, también, en 2009, hay una historia muy interesante, que es la de Filabo, que es al seguro. Filabo, como decía al principio, no es una editorial de cómics tan cual, sino que era una empresa que hacía otras cosas. Y, bueno, pues, en la noticia esta de Miss in Tokyo, vemos algo bastante chocante, y es que, bueno, pues, explica que cuando los trabajadores de la misma se encontraron con la fábrica de San Joan Despi en desmantelamiento y rodeada de guardias de seguridad. O sea, imagínate la situación que había ahí. El antiguo propietario de la firma, pues, que había ordenado ese desmantelamiento, había precintado la fábrica, en fin, un follón tremendo. Total, que, obviamente, pues, toda la línea Manga que estaban publicando, pues, se fue a tomar viento, no siguieron sus publicaciones, y, obviamente, pues, todas esas series quedaron en el olvido. En resumen, que en este plazo de tres años, que van desde 2007 a 2009, cerraron o dejaron de publicar cómic e asiático un total de 11 editoriales. Evidentemente, todas estas editoriales que cerraron dejaron sus series inacabadas, pero, ojo, cuidado, porque no fueron las únicas editoriales en cancelar series. Y es que editoriales que siguen existiendo a día de hoy, o que siguieron existiendo durante otros próximos años, cancelaron varias de sus colecciones y se quedaron totalmente inconclusas. Hablo de editoriales como Norma, como Planeta, como Hebrea, como vamos a ver a continuación. Y es que, bueno, en 2007 se canceló el manga de Moonboy y de Chunchu, además del manga de Shetton. En 2008 se canceló Meteoro, Vampire Hunter D, Baljack, Metalheart, Agartha, Las Mil y Una Noches, Eibichu, Survival y Homunculus. En 2009 se canceló Frisia, Heaven's Prison, La Magia de Hibiki, Detroit Metal City, Como Matar al Dragón, Gaku, Hanakimi, Kilari, La Pecesa Kilala, Otomen, Shin-chan y Team Medical Dragon. En 2010 se canceló Edens Bowie, Kekeisi y Kuruganen Olinne Barrens. Y en años posteriores los voy a incluir porque creo que es también la consecuencia de esa crisis del manga en España. Y es que también se cancelaron los mangas Bad Limelight, Mixing Eleven, Aprender a Querer, Brave Ten y en 2012 Desire y Último. Todo esto, como digo, por parte de Hebrea, Stappanini, está Norma, está Ponentmore, bueno, hay varias titulares ahí metidas. Volvamos de nuevo al presente, al 2023, aunque vamos a ir un poquito antes, vamos a ir al 2022. Y bueno, pues la pregunta ahora es, ¿se puede comparar ese nacimiento y cierre de editoriales de 2008 al nacimiento y posible cierre de editoriales en este 2023? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Y bueno, es que en 2022 la editorial Shockdom, que publicaba varios tipos de cómics, entre ellos creo que publicó algún manga, o al menos eso es lo que he estado viendo, pues en 2022 dejó de publicar cómics en nuestro país y también ese año, en 2022, se anunció oficialmente el cierre de editorial Kodai, que bueno, ellos explican que obviamente pues surgieron en un momento de buena salud del mercado de manga y ellos iban a un nicho concreto. Y bueno, pues con el nacimiento de más editoriales, pues ese nicho ya empezó a cubrirse de sobra. Y pues obviamente pues que a nivel económico, pues esas cosas no salían y bueno, pues ellos además de la editorial llevaban pues sus vidas personales, otros trabajos, otros estudios y bueno, pues no podían compaginarlo todo y dedicarse al 100% a la editorial porque no daba económicamente para vivir de la editorial. Y bueno, pues finalmente pues Kodai cerró en 2022. ¿Y en 2023 ha cerrado alguna editorial de manga en España? Pues oficialmente no, pero la cosa pinta muy mal para algunas de ellas, o al menos un par, que son las que voy a mencionar aquí. Y bueno, yo creo que el primer caso es más conocido, que es el de Moondust, que bueno, esta editorial se enfocó sobre todo en cómic coreano y creo que también chino, puede ser, no me acuerdo bien, no habría que mirar, pero bueno, que era cómic asiático en general, un espectro amplio. Y bueno, pues la editorial de un día para otro, pues dejó de publicar tomos, dejó de publicar en redes sociales, está totalmente desaparecida. A la gente pregunta y no reciben respuesta ninguna por parte de la editorial. Nadie sabe nada de qué pasa con Moondust, pues ya digo, llevan meses desaparecidas. Las fundadoras de la empresa, las editoras. Y bueno, pues recientemente ha surgido una noticia y es que una de las autoras, o autor, no me acuerdo, de una de las licencias que Moondust anunció, publicó en redes sociales que ojalá otra editorial pueda publicar su obra, porque parece que ya no va a ser posible. Entonces, bueno, pues se da por hecho que Moondust ya no publicará esa obra y, pues bueno, pues posiblemente no vuelva a publicar ningún tomo, o al menos eso es lo que parece, porque ya digo, no dan señales de vida ninguna. Y el segundo caso que quiero mencionar es el de Kaji Manga, que ya digo, la editorial no ha cerrado oficialmente, en teoría sigue existiendo, pero lo menciono porque la situación pinta bastante mal, entonces no me sorprendería que de aquí a unos meses, pues, se anunciara su cierre definitivo, o incluso que no supiéramos nada más sobre ellos. Y es que, bueno, en su caso, hubo varios pollones con la editorial Ibrea, que eso puede haber repercutido en las editoriales japonesas que estaban en conversaciones con Kaji Manga. Además, pues se descubrió que la empresa madre a la que pertenece Kaji Manga tiene algunas deudas o algo así, o eso parece, o al menos eso es lo que se comentó por Twitter. Yo no tengo la información oficial, así que, en un momento, pues, presuntas. Y, bueno, pues, todo a esto se le suma un comunicado que la propia Kaji publicó, diciendo que se iban a tomar como un periodo de pausa para, pues, organizarse mejor, por prepararlo todo mejor, para poder garantizar la calidad y la periodicidad de sus publicaciones. Esto estamos hablando que fue en julio, y en la actualidad, que estamos a noviembre, pues, no sabemos nada más de Kaji Manga. Sí que publicó un manga, posteriormente a este comunicado, y eso fue todo. A partir de ahí ya no se sabe nada más, no están publicando nada más en redes, y, pues, actualmente, pues, ya digo, están desaparecidos y no se sabe qué va a pasar realmente con Kaji Manga, que, ya digo, ojalá Bundast y Kaji no cierren, ojalá eso no pase nunca, pero la situación es la que es y, pues, pinta bastante mal la cosa. Y, bueno, ya hemos visto que editoriales grandes durante la época del 2008 cancelaron muchas de sus publicaciones y la pregunta ahora es, ¿está pasando eso también ahora en 2023? Pues, oficialmente, no. No hay ningún manga cancelado como tal, pero también la cosa pinta regular para algunas colecciones y voy a mencionar dos casos en concreto que, ya digo, a lo mejor no están cancelados, a lo mejor mañana vienen y anuncian la fecha del siguiente tomo, pero la situación, pues, pinta un poco regular. Y es que en 2022, la editorial Pony Mon publicó el primer tomo de la nueva edición de la época de Botsam, y desde entonces no se sabe nada. Se han publicado en el tomo 1 y estamos andando a 2023 y no hay fecha para el siguiente tomo y, además, es una serie cerrada. Es una serie de un autor que a ellos les funciona, que es Jiru Taniguchi. Pero, ya digo, desde 2022 no se sabe nada de esta nueva edición de la época de Botsam. Y ahora el caso de 2023, que ojalá no ocurra, pero, ya digo, la situación pinta un poco regular. Ya veremos qué pasa finalmente. Ojalá se salve. Ojalá pueda seguir. Pero, bueno, la editorial Larechis, que comentó que había algunos problemas con Joe del mañana, con Asita no Joe, que tenían que renegociar con la editorial japonesa, que en este caso creo que es Kodansha. Y, bueno, pues, hasta que no terminen esas negociaciones, pues, no iban a publicar un tomo nuevo. Entonces, pues, bueno, pues, no hay fecha para el siguiente tomo. Y mi pregunta ahora es, entonces, ¿qué ocurre si las negociaciones no llegan a buen puerto? Si no llegan a un acuerdo entre Kodansha y Arechi, que a Arechi le funcione. ¿Significaría eso que se cancelaría Asita no Joe? Pues eso no lo sabemos, ya lo veremos a futuro. Pero, bueno, lo quería dejar aquí porque de las publicaciones que están actualmente, digamos que es la que más dudosa está. Entonces, bueno, pues ya veremos a futuro. Pero, bueno, lo quería dejar aquí para comentarlo. En resumen, primero, hubo un boom del manga un poquito antes de 2008 y un poquito antes de 2023. Segundo, nacieron un montón de editoriales alrededor del 2008 y nacieron un montón de editoriales alrededor del 2023. Subida de precios alrededor del 2008 y alrededor del 2023. Mangas cancelados a porrón en los años 2008. En la actualidad, es verdad que oficialmente no. Y cierre de editoriales, como ya hemos visto, pues en 2008 y alrededor, pues se cerraron varias editoriales. Y en la actualidad, pues oficialmente dos y ya veremos si hay alguna más. Yo creo que este repaso deja bastante claro esa... deja bastante clara esa comparación entre la burbuja que claramente todo el mundo acepta, que es la de 2008 y que explotó en ese momento. Pero luego la burbuja actual, que yo creo que mucha gente no la quiere ver o no la está viendo. Y yo creo que bastante clara, al menos si la comparamos con lo que estaba pasando en aquel entonces y lo que está pasando ahora. Creo que esa burbuja de verdad existe en la actualidad y que está explotando ahora en este momento. Y el inicio es claramente el cierre de Kodá y esa subida de precios por parte de muchas editoriales. Creo que eso marca realmente esa explosión de la burbuja. Creo que sí, que estamos en ella, que estamos viéndola. No me sorprendería que de aquí a, bueno, durante 2024, pues se confirme el cierre de más editoriales, ya sea las que he mencionado antes, de Mundas o de Kaji, que ya digo, no lo sabemos oficialmente. Como puede ser otras editoriales, que no voy a decir nombres para que no parezca que esté aquí señalando editoriales. Pero bueno, editoriales más pequeñitas, más de nicho, más que van a unos títulos que a lo mejor no son masivos en cuanto a ventas. Y bueno, pues eso es lo que yo creo que puede llegar a pasar en 2024. Y pues por eso quería hacer un poco este vídeo, para hacer esa comparación y ponernos un poco, tanto yo mismo como vosotros, en preaviso de qué podría pasar, que a lo mejor luego no pasa. Pero bueno, que nunca está de más estar ahí un poquito preparados. En cuanto a editoriales grandes, yo no creo que vayamos a ver esa cancelación masiva de títulos, como pasó en 2008 y esos años. Creo que eso no va a ocurrir en la actualidad. Puede ser que haga un título puntual por X razones, pero no creo que vaya a haber algo masivo como en aquel entonces. Creo que eso no va a pasar. Lo que sí que veo clara es esa tendencia al tomo a 10 euros. Creo que las editoriales al final se van a alinear todas en ese precio, en el tomo a 10 euros. Ya sea en 2024 o ya sea en 2025, pero creo que tarde o temprano sí que veremos tomos de norma, si tampoco hubo en esa de 10 euros o de planeta. Creo que eso va a llegar a pasar. Y bueno, pues eso lo digo más que nada por comparación de lo que pasó en el pasado, lo que estamos viendo actualmente. Y creo que bueno, pues para evitar esas cancelaciones precisamente, pues esa subida de precios la veo posible y creo que puede llegar a pasar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que haya tenido sentido lo que he querido contar en este vídeo. Es muchísima información. Me ha costado un poquito recoger toda la información e intentar estructurarla de forma que tuviera sentido en formato vídeo. Espero que lo haya tenido. Cualquier comentario o feedback, pues me lo decís en comentarios. Pero bueno, ya digo, es un vídeo que quería hacer, que me apetecía, que me ha costado. Así que bueno, pues te animo a que apoyéis el vídeo. Si no estás suscrito, pues te animo a que te suscribas. Ya no solo por este vídeo, sino por los siguientes que van a venir, que van a ser también bastante interesantes. Si a lo mejor te gustan y si no te suscribes, pues no te vas a enterar posiblemente. Así que bueno, pues nada, pues eso. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima. Bye, bye.